Esta semana falleció Omar Malavé, experimentado exjugador y manager venezolano. Aquí repasamos sus logros en el béisbol profesional. Malavé murió el lunes 22 de noviembre en Estados Unidos. La información fue confirmada por el exgrande Liga Luis Ojo a través de Twitter y posteriormente Omi Jensen, hija de Omar Malavé, reveló a través de sus redes sociales que su padre se quitó la vida. Como jugador participó 10 temporadas en la LBVP desde 1980 hasta 1990 con el uniforme de los Cardenales de Lara. Igualmente jugó en las ligas menores con los Azulejos de Toronto desde 1981 hasta 1989. Dirigió en el sistema de las ligas menores de este equipo entre 1991 y 2009 y 2011-2012. En 2010 fue entrenador de primera base de los Azulejos en las grandes ligas. En 2013 fue coordinador de operaciones en América Latina para la organización y en 2014 nuevamente asumió como manager de la filial clase A avanzada de los Blue Jays. En Venezuela fue manager de Caribes de Oriente, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, con quien logró el título en las temporadas 1997-1998 y 1998-1999. Este año se desempeñó como estratega de los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol. El fallecimiento de Malavé llama nuevamente la atención sobre la importancia de atender tanto la salud física como la mental.